¡Una puta! 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 ¡Arre! ¡Una puta! ¡Una puta! No va a ser falta tirarte rimas tiernas Y mucho menos pienses que vas a pasar de esta ronda, nena Dicen que ya no va a replicas en la escena Ya no va a ser falta que te tiemblen de más las piernas Ya no va a haber replicas aquí, carnal Porque con el temblor que acabo de dar Se acabó completamente esta ciudad No hace falta una réplica o un sismo y además Porque sabemos que sismo está ahí No sabe jueciar No mames No sabe jueciar en la escena Entonces no le pega de la verga Y si no sabe jueciar acá tu colega No importan tus sismos, en Jalisco no tiembla Pero que tal si estamos ahí en Yucatán El niño con flotadores y ya no sabe nadar Y en cambio está como pescado Este en Veracruz le veo Bob Esponja Y se juntó con el Cruz Ay no mames, te pegas bien parejo Tú eres de Veracruz y tu desodorante es un cangrejo Pero estás para atrás, no tienes pinzas Ya vete a bailar con J Balvin una guinza Pero que te pasa vato si estamos en Durango Estamos en el desierto contra la serpiente Yo soy rango Y a cambio acá te viene un zapateado Tú solamente a edad de doña andas chancleando No, no tienes nada, no le pegas bien, le pegas chueco Estás mal, no le pegas recto Si eres el camaleón y tienes bien tu rango Ya deja de juntarte con lagartijas y yecos Mejor me ando por el suelo Que no viste que los árboles por agua están muertos Y yo como ando con sed Ya los ando siguiendo Es la trama de Rango Es la trama de Monterrey Es la trama de Monterrey No encontrar agua ni en HIV Tampoco formar tu ley ¿Cómo la ves? ¿Ya te maté con la última? ¿Las tres o qué? ¡Última! Ok, la despensa vas a armar Con cinco varos piensas que la vas a amar En Walmart Este güey quiere ir a comprar Pero por USA Sacó la membresía de Josco Y se perdió el güey ¡Bierdo! Fuerte aplauso por esta batalla Por el dios Con un jueces Quiero el veredicto a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva a dar